Llegar al final del torneo es de la mejor forma para entrar a la liguilla con el equipo al 100%, creo que es lo principal. Más que decir con esto soy satisfecho, yo creo que la institución no debe estar satisfecha, debe estar creciendo constantemente y ver todos los torneos y sobre todo aprender, tener un aprendizaje de los errores que cometemos nosotros ya sea en la cuestión deportiva o de institución para ir mejorando. Esperamos en este miércoles empezar a revertir esa situación en la cuestión ofensiva y defensivamente seguir teniendo, no tener a las desatrecciones. Yo siento que el equipo está muy fuerte en todas las áreas para competir en los dos torneos y bueno ya llegamos ahorita a la final, hay que ganarla y esperamos clasificar dentro de los primeros cuatro lugares en la liga. Si bien no es una trofeos y todo lo que se dispute, yo creo que se deben de participar y se deben de ganar y la importancia yo creo que la debemos de dar nosotros mismos en este tipo de torneos y participaciones. Creo que el esfuerzo que está haciendo la federación y la liga en participar con los Estados Unidos creo que va a rendir frutos. Este es el primer torneo.